Bueno, ¿para qué se viene Plaza? Pelota que viene para Diogo, quiere escapar para Diogo, escapó la mantilla hacia el medio, nace un grito de gol, viene... ¡Gol! ¡Dible! ¡Gol! ¡De Plaza, Dible! ¡De Plaza, Nicolás Dible! Apareció en el área menor para empujar la pelota después de la carrera de Diogo por la derecha, la mejor figura de la cancha, Desbordó ganó, llegó hasta el final, metió el centro, rastrero el pase de la muerte y Dible la tuvo que empujar para vencer al arquero y para poner el primero en la vuelta de Spinell a la dirección técnica del equipo coluniense, gana Plaza, gana Plaza en el plan D, Plaza 1, 0, 0, Nicolás Dible se arrojó hacia delante en el área menor donde hierve la cocoa. Estaba al caer el primer tanto del partido a favor de Plaza Colonia, nuevamente Diogo Oliveira, por él iba a llegar el gol, o lo hacía o lo daba, finalmente lo terminó dando, se mueve muy bien sin pelota, trazó una diagonal perfecta, recibió la habilitación, se metió en el área brasileña y le dijo Tomaya Celo Adible, que entraba por el segundo palo, le dio el pase rastrero, el ex Peñarol solamente tuvo que empujarla, se pone en ventaja Plaza Colonia y con justicia en el brandi. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Corner desde la derecha que va a levantar otra vez el equipo coluniense, gana Plaza por 1, 0, le quedan 30 minutos, 29 y medio para hacer más concreto el partido, va a venir el centro, viene el centro, segundo palo, cabezazo al medio, estape con el palo, viene el gol, gol Pérez, gol de Plaza Federico Pérez, Federico Pérez, apareció el capitán, a tomar el rebote Federico Pérez, vino del centro el cabezazo hacia el medio, otro cabezazo en el área menor, siempre, siempre siendo influyente el delantero Diogo para ganar para arriba en primera instancia, el cabezazo al palo, y en el rebote después Federico Pérez para empujar al fondo del arco y poner el segundo, pasa a ganar 2 a 0, Plaza Colonia con una diferencia importante, Plaza 2 a 0, apareció el capitán Federico Pérez. Dos cabezazos en el área son gol, y si hay tres adentro del área, ni te cuento, fue lo que sucedió en esta jugada, nuevamente, uno de los que impactó el esférico de cabeza fue el brasileño Diogo, la pelota dio en el palo, pero parece ser que si no está él en la jugada, no puede ser peligro a favor de Plaza Colonia, luego del rebote en el vertical, apareció Pérez que estaba esperando ese balón para conectarlo y empujarlo al fondo de la red, gana Plaza Colonia 2 a 0, y este resultado coincide con el trámite, ya en la primera mitad había sido más, y en el complemento es decididamente superior a Cerro. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Bueno, muy bien, se viene Cerro, viene el centro al área, cabezazo, gol, Tancredi, gol de Cerro, el gato, Tancredi de cabeza, el capitán con muchísimo corazón, con muchísimo Pondonor, fue a buscar pelota en el área, ganó de cabeza, se la peinó ante la salida del arquero, y decreta el descuento a los 19 minutos y medio. Sigue ganando Plaza, pero ahora 2 a 1, centro desde la derecha, cabezazo notable con un gesto técnico extraordinario de Tancredi, para tirarle la pelota por arriba, un arquero que quedó a mitad de camino y meterle contra el palo derecho, insisto, descuenta Cerro, sigue ganando Plaza, pero ahora 2 a 1. Y son los problemas que genera cuando un futbolista que no es atacante, llámese enlace o mediocampista, volante, cae en esa zona de sorpresa, nadie lo siguió hasta ese sector, una muy buena diagonal, trazada por el capitán, recibió una fenomenal habilitación de un compañero, la cabeceó por arriba, un tanteo por encima del arquero Iván Cartés, un gol totalmente de otro partido, no coincide con el trámite, Cerro no había hecho méritos para llegar a descontar, pero en definitiva lo hizo por una muy buena visión del futbolista Tancredi, se pone en partido, tendrá que cambiar en el juego para ponerse el empate. Habitaba, hacemos la vida más fácil.